hola qué tal mis amigos pues así es como arrancamos una vez más en este día pues esperamos que nos acompañe hasta el final de este y el día de hoy miren vamos a preparar un mole de olla si o sea caldo en chile rojo bueno aquí lo voy a ir mostrando cada una de las cosas que vamos a utilizar el día de hoy tenemos elote tenemos chayote tenemos calabacitas tenemos limón tenemos aguacate el gaugate solamente para una decoración solamente tenemos el cilantro tenemos las zanahorias un buen pedazo de repollo miren nada más que chulada ahí está miren ahí quedó según elote extra y por ese lado también tenemos unas dos papas chile guajillo son de ocho a nueve chiles más o menos un ajo de un tamaño regular un pedazo de cebolla y por aquel lado ya tenemos lo bueno lo mejor tenemos un cocido de res muy fresquecito mire recién recién traída de la carnicería y así lo pueden pedir cocido de res mixto o regular y tenemos un pedazo de cebolla también este paso de cebolla lo vamos a agregar ahorita en la olla por un momento después lo vamos a retirar bueno ya verán ya verán miren pues así estamos pues vamos a dar inicio una vez más ya saben gracias por suscribirse a nuestro canal regalen un like y bendiciones a donde quiera que se encuentren y ahí estamos racita pues vamos a continuar pues ya tengo por este lado mire por este lado ya tengo mi agüita mire aquí ya la tengo y nada más está que para así como dice está que hierve y ya vamos a comenzar ya tengo todo lavado sí para que se tiene que ir bien lavado todo vamos a empezar a agregar la carnita primeramente mire vamos a aventar un pedazo de cebolla después vamos a poner este la carnita mire la de hueso eso es lo que el hueso es el que le da sabor al caldo como dice el dicho verdad mire pues así es como damos y arrancamos el día de hoy y nada más que chulada de carne no 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 qué barbaridad bueno pues vamos a darle pues la sal es al gusto ya sabe ya sabe aquí uno le va probando depende de cómo lo quiere desalado y caramba ya se me fue de más no está bien está bien así me sobró bastante aquí por lo pronto sí ya lo va probando uno y ahora entonces sí vamos a empezar a aplicar nuestra verdura mientras se cocina esto vamos a taparlo para que esté de volada bueno pues ahora sí ahí estamos mire ya tengo limpias mis papas ya estaban lavadas pero ya las acabo de pelar ahorita y ya solamente la vamos a cortar la papa ustedes la pueden poner al gusto ya sea pelada o con la cáscara habrá muchos prefieren con la cáscara porque deja más vitamina verdad pero en este caso la la pelamos y la vamos a poner así no muy pequeñas porque si no se nos van a deshacer pero mientras se está cociendo el caldo y todo lo demás preparamos la verdura la vamos a ir poniendo en un recipiente así mire con agua para que la papa no cambie de color si la deja acá afuera cambia de color y cuando se mira muy bien verdad y más o menos así la dejamos aquí y ahora vamos a cortar un elote ok mire ya tenemos ya tenemos el elote aquí y el elote es una de las cosas primeras que vamos a poner al caldo porque se tarda más en cocer vamos a ir a ponérselo y ahí va y va y va y va la guaya que no me vaya a brincar tampoco que sí y ahí lo dejamos para que se vaya avanzando vamos a seguir con el chayote el chayote yo te lo vamos a poner así lo vamos a poner con todo y cáscara para que nos deje más vitamina verán y lo vamos a hacer pedazos no muy grandes también creo que así pasa un poquito más chicos para que para que nos rinda y quede bien bonito el corte ahí está más o menos ahora sí vamos poniendo esto lo que ya está listo por este lado porque a nuestro caldo ahí va ahí va ya lo estoy chequeando y ya casi ya mero ya mero está pero ya verán ya verán cómo nos va a quedar ahora vamos con las calabacitas hay que las calabacitas no tiene que ser mire el tamaño más o menos no tiene que ser muy delgadito porque al ponerlas en el caldo pues se van a cocinar bien rápido y se nos pueden deshacer así de grandotas miren así de gigantes ve hay así lo vamos a poner el día de hoy pero ya depende de ustedes también verdad como ustedes gusten las pueden poner y ahora el repollo lo vamos a cortar solamente a la mitad porque si lo cortas de cuatro partes y lo cortes se va se va a deshacer totalmente entonces hay que cortarlo solamente así en una mitad ya saben suscríbanse a nuestro canal regalen un like y sobre todo gracias gracias por ese gran apoyo a todos ustedes por ver nuestros vídeos bendiciones a donde quiera que se encuentren ya saben bueno pues ahora sí miren ya tengo mi chile remojado miren si ya lo hablan de un poquito entonces ahora si vamos a molerlo ya mi licuadora tiene un poco de agua y ya nada más vamos a vaciar el poner el chile y ahí está así lo que sigue vamos a poner este chilito es bien sencillo únicamente lleva cebolla y ajo vamos a agregarlo y vamos a pues vamos a darle a ver ahí está y ahí estamos y nos nos vamos ya saben vamos pues listo vamos a seguirle aquí estamos miren miren como nos quedó como nos va quedando miren agarrando otro sabor otro color y otra textura miren ahí está y así lo vamos a dejar por un momento para poder agregar por último nuestra verdura tapamos y esperamos y ahora va la verdura ahí vamos pues quemé no se vayan a quemar eh miren vamos a poner primero lo que es la zanahoria miren aquí está la zanahoria zanahoria y vamos a poner también este el chayote con el chayotito ahí está ahí está el chayote después vamos a poner lo demás ahorita ya está y ahora y ahora sigue el repollito miren el repollito fresco calabacita vamos a poner esto también y este es un puño de cilantro que es lo que le va a dar sabor a este caldo ahí está y una vez vamos a ir agregando ya la papa porque esto ya está que ahora sí que arde otra vez miren pueden ver la papa que blanquita quedó porque la dejamos en el agua ahora sí vamos pues miren por aquí por este lado miren nada más qué color tiene este caldo la verdura sobre todo miren no 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 qué chulada qué chulada y a nosotros nos gusta ponerle chile no lo colamos porque la cascarita del chile y todo eso le da un sabor muy diferente si lo cuela uno se me hace un poco más simple y así de esa manera nos va a quedar de peluche pues ahora sí ya está todo listo y ahora solamente nos queda que esperar un momento más para que hierva y ya va a estar terminado vamos a tapar de nuevo y esperamos un rato más y a darle ahora sí ahí estamos y no nos vamos ahora sí ya estuvo listo este caldito tan rico y tan sabroso que hemos preparado el día de hoy para todos ustedes ese caldo de res o mole de olla verdad vamos a abrir y ya vamos ahora sí a darle ahora sí como dice el dicho a darle que es mole de olla miren nada más qué chulada miren como la ven aquí la verdurita miren repollito bueno por lo pronto pues miren el elote vamos a por lo pronto vamos a ponerle un elote después viene la carnita viene esa carnita con cuerito es lo que me encanta a mí ahí va la zanahoria vamos a ponerlo bien surtidito para que quede bien de aquellotas no que nos quedó pero bien sabroso quedan de invitados ya saben ya saben ya saben que todo lo que hacemos es para todos ustedes también esperamos pues que les haya gustado este video y pues ya saben si gustan hacerle su casita y en algo les sirve lo que hicimos el día de hoy pues háganlo háganlo también en casita y esperamos que les salga mucho mejor que a nosotros todavía verdad eso es solamente una idea para que ustedes también pues se den cuenta más o menos como lo preparamos nosotros más carnita y de una vez más carnita ahí está y vamos a agregar otro elotito por este lado miren otro elote un elote más por aquí se va a pegar el cilantro y creo que el cilantro pues ahí lo hace un lado uno miren nada más ay 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 ahora sí y ahora se va a poner un pedazo de repollo ahí está el repollo miren por este lado lo vamos a agregar ahí así ahí quedó miren vamos a poner un poquito más de caldito con mi otra cuchara el cuchara miren con esto es más rápido es más fácil ahí va el cilantro se quiere ir también pero lo vamos a dejar miren nada más como se mira no 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 es una chulada de caldo miren vamos a quitar este pedacito lo dejamos allá ahí está miren y ahora vamos a ponerle a finalizar esto con un pedacito de aguacate miren así de esa manera es como nos va quedando este delicioso caldo de res con mole de olla y si tiene otro nombre por ahí y lo saben avísanos háganos saber regalen un like ya saben suscríbanse a nuestro canal miren y ahora va lo bueno ahí está limoncito al gusto miren ahí quedó ahora sí miren así es como nos ha quedado este rico y delicioso caldo de res más que chulada pues quedan invitados amigos ya saben pues esperemos que haya sido de su agrado y no les decimos adiós sino hasta pronto bendiciones de parte de mari y roberto blog adiós adiós Gracias por ver el video